Este 30 de octubre se realizará el lanzamiento de la quinta edición del periódico Identidad Ribereña liderado por estudiantes de comunicación social pertenecientes al Instituto Universitario de la Paz que durante su semestre en el área de producción de Medio II conforman esta iniciativa. Identidad Ribereña es un periódico comunitario académico que nació en el Instituto Universitario de la Paz Unipaz con el fin de afianzar todas estas competencias profesionales con un enfoque en prensa escrita. El lanzamiento de la quinta edición del periódico Identidad Ribereña la haremos el día 30 de octubre del 2019 a las 6 de la tarde en el Salón Imperial en donde contaremos con múltiples temáticas que tienen que ver con todo el desarrollo a nivel de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. En esta quinta versión los lectores encontrarán tres géneros periodísticos como crónicas, reportajes y entrevistas enfocados a hechos ocurridos en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Podemos encontrar dentro del periódico Identidad Ribereña, podemos encontrar contenido cultural, educativo, comunitario, todo lo que genere desarrollo en el Magdalena Medio y en Barranca Bermeja. Nos dividimos, actualmente tenemos un director, nos dividimos en publicitario, consejo de redacción, el periódico lo manejamos con el acompañamiento del docente Jaime Bautista. Durante el mes de noviembre se estará repartiendo a la comunidad de Barranca Bermeja más de mil ejemplares impresos con temáticas como medio ambiente, cultura, deporte, problemáticas actuales, entre otros temas competentes de la comunidad de Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias!